¿Qué es un bot? Un bot o bots es un programa para realizar funciones automáticas o tareas repetitivas por medio de la web u otros sistemas informáticos. Están conformados por programas que interactúan simultáneamente y que rastrean, detectan, reconocen, catalogan, automatizan y combinan datos a gran velocidad. Estos programas pueden estar escritos o programados en diferentes lenguajes de programación, como Python o Java. Los bots se usan para distintas tareas. Rastrear información en Internet. Captan, analizan y almacenan automáticamente datos de un sitio o página web. Dar respuestas rápidas. Son, por ejemplo, los de juegos o los de ventas en línea. Generar conversaciones automáticas. Se utilizan en sitios web para simular una conversación y dar respuestas automáticas a cualquier pregunta. Simular tráfico en Internet y en las redes sociales. Para aumentar el número de seguidores de manera falsa o generar falsas visitas a sitios web. Editar automáticamente. Hay bots que realizan ediciones simples, como por ejemplo corregir faltas de ortografía. Existen dos tipos de bots. Los inofensivos y los maliciosos. Los primeros no atentan contra la privacidad y no interfieren en las comunicaciones. Los maliciosos generan información falsa e influyen en temas específicos. Roban información personal de los usuarios, que es recopilada y hasta vendida en el mercado negro. También existen bots con programaciones más complejas, que trabajan con la toma de decisiones. La toma de decisiones está ligada a la inteligencia artificial o IA, un conjunto muy complejo de datos y bots que interactúan a una gran velocidad para dar una respuesta o una solución. Los bots de conversación son sistemas de inteligencia artificial que simulan una charla con una persona utilizando el lenguaje hablado. Hoy en día, esta tecnología se utiliza para resolver simples problemas o tareas repetitivas, como configurar una alarma o una cita en el calendario. Se espera que en el futuro, esta tecnología permita al usuario realizar tareas mucho más complejas utilizando solo la voz.